Antes de trasladarnos al escenario, me gustaría explicar algo. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo que posee una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Se trata de un fenómeno astronómico resultante del colapso gravitacional de una estrella masiva, lo que provoca una concentración extrema de masa en un volumen muy reducido. Esta concentración de masa crea un campo gravitatorio tan intenso que distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor y forma un horizonte de sucesos, más allá del cual nada puede escapar. Dentro del agujero negro, se cree que existe una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes conocidas de la física ya no pueden aplicarse. Los agujeros negros tienen propiedades únicas, como la posibilidad de absorber y deformar la materia y energías cercanas, y pueden crecer en tamaño mediante la acumulación de materia circundante. Si bien no se puede observar directamente un agujero negro debido a su poderosa gravedad, los científicos han detectado su presencia a través de los efectos que produce en su entorno, como la atracción gravitatoria sobre objetos cercanos o la liberación de radiación cuando la materia cae en su interior. Ahora bien, ¿qué pasaría si un agujero negro se traga la Tierra? Pongámonos en situación. Estamos en el año 2030. Gaia, una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea, se encuentra ubicada en el punto L2 de La Granje, aproximadamente a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, siguiendo una órbita alrededor del Sol. Después de 12 años de exploración y análisis de millones de sistemas estelares, la misión de astrometría de Gaia llega a su fin en este mismo año. Entre sus múltiples objetivos, Gaia ha estado investigando la presencia de agujeros negros errantes en nuestra galaxia. Al analizar los datos recibidos de astrometría, los astrónomos descubren algo sorprendente entre las estrellas. Aunque el equipo muestra resistencia para aceptarlo, comienza a vislumbrarse una pesadilla que supera toda imaginación. La ESA informa de inmediato a la NASA y a los gobiernos de todo el mundo. Los resultados de la astrometría de Gaia demuestran de manera irrefutable que un agujero negro errante se dirige directamente hacia nuestro sistema solar. Esta amenaza invisible, que lleva miles de años aproximándose, está a sólo unos pocos años de alcanzar y engullir nuestro planeta. Las filtraciones a la prensa no tardan en hacerse eco de la noticia. Sin embargo, la NASA exige a todas las agencias que nieguen tales afirmaciones. Ningún gobierno está dispuesto a enfrentar las consecuencias de una sociedad que conozca la inminente llegada de un agujero negro a nuestro mundo. Los portavoces insisten en que todo es falso y que no hay motivo de preocupación. Seremos completamente ajenos a la oscuridad que acecha a la Tierra hasta que nos encontremos frente al corazón mismo de la oscuridad. En el futuro, al mirar el cielo nocturno, notaremos cómo las estrellas parecen distorsionarse, efecto de la lente gravitatoria de ese enigmático objeto que se acerca sigilosamente. No habrá advertencia alguna, pasaremos desapercibidos mientras nos precipitamos hacia la oscura bestia. Seremos como polillas atraídas por una llama, expulsados de la órbita del sol y cayendo hacia un abismo invisible por el momento. Pero sólo es cuestión de tiempo antes de que podamos presenciar la grandeza de esa entidad en el cielo. El disco de acreción del agujero negro, que oculta su corazón oscuro y singular, dominará todo el firmamento. En una visión terrorífica para la humanidad, sabremos entonces que estamos condenados. Con cada paso más cerca, el espacio y el tiempo se distorsionarán aún más. Mientras nos aproximamos, nuestro tiempo fluirá más lentamente. Atrapados en el poderoso vórtice oscuro, seremos arrastrados hacia el futuro. Si observamos el universo, veremos como todo en el firmamento se acelera hasta que lleguemos al horizonte de sucesos, donde el tiempo se detiene. Hemos cruzado la frontera, las leyes cósmicas se han desmoronado. Estamos dentro de la bestia, enfrentando la singularidad que nos aguarda, el fin del tiempo, donde todos los caminos llegan a su término. La Tierra, presa de la gravedad más poderosa, comenzará a fracturarse en nuestro camino hacia el corazón del agujero negro. Nuestro mundo será testigo de lo que sucede más allá del horizonte, pero nadie podrá contarlo. Nos encontraremos atrapados en una prisión, tanto en el espacio como en el tiempo. Una cárcel gravitacional de la que nunca podremos escapar. El agujero negro nos devorará implacablemente. Toda forma de vida desaparecerá. En ese descenso hacia la singularidad, todo lo que alguna vez fue nuestro planeta y la humanidad será destrozado, desgarrado por la fuerza más temible del cosmos. Nuestra existencia se convertirá en polvo hasta que incluso los átomos se rompan. Al alcanzar el corazón de la oscuridad, habremos sido reducidos a la nada, perdidos en la singularidad por toda la eternidad, abandonados y olvidados en las entrañas de la bestia para siempre. Nos gustaría enfatizar que este escenario es extremadamente improbable. La posibilidad de que un agujero negro consuma el planeta Tierra antes de que el sol explote en 5 mil millones de años es prácticamente inexistente. Regálame un like si te ha gustado el video y suscríbete para disfrutar del contenido. Si quieres apoyar nuestro trabajo, también puedes convertirte en súper curioso haciéndote miembro del canal y disfrutando de las ventajas. Un saludo amigos y hasta la próxima.